Es hora de ponernos serios. No hay cosas. Me lo mereces. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí sigo pa' molestarte, esta intrusa. Toda la que mataste o zombie musa. Yo voy a aclarar de esas ideas, no justamente obusa. Mi boca se lleva más con tu blusa. El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una elusa. El culpable es todo aquel que no usa complicidad. Se llama este juego. Ya dejemos de andar con los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu reto. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minibuala, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila el reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga de bajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras en Aragón. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga de bajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajo. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minibuala, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, cabrón. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Cabrón, ni una menos